Música Oh, mira yo espero que sea una experiencia para toda la familia, honestamente O sea que esta fue mi primera película en la que yo participo ya de manera que no es extra Ya, exacto, que hablamos y eso, y yo espero, claro, claro, y yo espero que sí, que sea una película para toda la familia Y yo pueda traer a mis hijos que de hecho ya vienen de camino Excelente, profesor, ¿y cuál fue su participación? Dígame, ¿en qué lado usted estaba? ¿En el bando nuevo o en el malo? En el bueno siempre, claro, claro, en el bueno ahí, yo estoy en el equipo del Arimar Cuando ustedes vean la película se van a dar cuenta porque lo digo Bueno, señores, esto promete, esto promete Bueno, háblame de esta película, ¿qué esperas, expectativas? Y pues claro, si tienes algún punto que nos quieras contar Mira, yo creo que aunque ella no lo sabe, yo vengo aquí 100% por el Arimar ¿Por qué? Porque el Arimar graba esta película, estando en el mañanero Es su debut y es protagónico, ya con las niñas de Roberto y todo el elenco Yo he trabajado con ella en alguna otra producción y los demás son de mucha experiencia Pero yo creo que nosotros como la tenemos como mañanera, hemos aportado a ella Y es el debut con un protagónico que para nosotros, yo estoy loco ya por verla Para mañana, Cacarealo Es interesante, pero me parece un poco extraño que perteneciendo tú al equipo ¿Por qué tú no estás ahí? Mira, tú sabes que el Arimar tiene el concepto de que en una tú estás, en otra no estás Entonces sucede así, en Caribeán también sucede así Nos mantienen dentro de la producción, pero como somos de la familia sabemos en cuál estamos y en cuáles no Mira, me parece excelente ese esquema, pero háblanos de proyectos a futuro No te vemos en esta, quiere dejar dicho que estás trabajando y en otra Sí, como debe ser, bueno Roberto Ángel, la próxima que va a hacer es una comedia, comedia Hasta donde sé, ya sé que va a estar Manolo Osuna Creo que hoy dará algunos detalles Pero sí, también vengo con Caribeán en un proyecto también de Caribeán O sea que sí, ya en la próxima dos películas de Mi Dos Casas, voy a estar ahí Ay no, este es mi segundo protagónico con Roberto Claro Sí, mira, Víctor es el novio de mamá Es un tipo que, como yo soy tan histriónico y acelerado y a millón A ser un personaje normal, ecuánime, tranquilo, es muchísimo más complejo para mí Pero creo que sí, que logramos un buen resultado y la gente la va a disfrutar mucho Sobre todo como una historia de amor puede ser también para la familia Esto es un mensaje de que una mujer soltera puede encontrar un nuevo amor Y que un hombre viudo puede encontrar una mujer con su silla y enamorarse ¿Qué es este personaje, esta película, tu primer protagónico? Mi primer todo, mi primer todo, Ana es una madre de tres que guardó el corazón en la gaveta Y se dedicó a la productividad Pero nada, su familia decide que ya es hora de que ella abra su corazón Y de eso se trata la película Parte difícil de esta película, ¿cuál fue para ti? Los besos ¿Fue difícil? Me imagino que mandaste a más de uno a dormir para los pies Bueno, yo no, 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 no hubo ningún tipo de problema de eso Pero sí, me dio trabajo ¿Cómo se siente esta su primera película del 2023? Bueno, muy complacido Realmente es la primera película que diseñamos para que el protagonismo recaiga sobre la mujer Tanto Larimar Fiallo, Mis hijas, juega un rol estelar, María Bollero En fin, yo creo que tenemos una trama muy femenina por vez primera Y es una película bastante ligera que hemos preparado en esta ocasión Venimos de un thriller que fue desaparecido el año pasado Y entonces regresamos a la pantalla con una película muy familiar Para luego seguir con temáticas dramáticas Coma Profundo es el próximo título nuestro Y entonces vamos a estar tanto en el ambiente humorístico como en el ambiente dramático Trataré de contarles un episodio reciente de mi vida Hoy es sábado Tenemos varias opciones Nada estructurado No sé por qué Pero creo que este sábado no vamos a poder respirar ¿Cómo le conseguimos un novio a mamá? Para que nos bajara la presión ¿Un novio, Mónica? Sí, uno que está más lindo que el que te votó Que él no me votó Bueno, te saco los pies Sí, señora, Víctor, a su sobra ¿De los peñas de dónde? Señora Lucrecia ¿Usted no cree que se extra limita un poquito con el vecino nuevo? Es que usted no lo ha visto Parece un bizcocho, qué lindo el nuevo vecino ¿Cuándo sirve esta señora? El pila chimoso Más chimoso que yo Ah, porque ustedes van a poner a mirarse ¿Y a mí quién me mira? Yo estaba loco por verlo Pero ¿y cómo? Si yo estaba de viaje Ah, ¿con qué de viaje? Y viniste a mano para darle allá Y si, Rafael Aldo, hoy de este lado invito a todo el público dominicano A que se desita en los cines del país A ver esta maravillosa película de Roberto Ángel Salcedo Un novio para mamá Me reí, me la gocé Y sobre todo, vi la realidad de lo que dijo la Arimalfiallo Que era su primera actuación Pero para hacer su primera actuación en el cine Muy natural La niña de Robertico, muy natural La participación de Carla Jata Y de todo el que trabajó en la película Muy, muy bueno, muy bueno Felicidades Y no deje de venir al cine a ver Un novio para mamá Tú puedes venir a disfrutar con tu primo Con tu sobrino, con tu hermano Con tus hijos Con tu madre, con tu padre Yo les recomiendo a las personas que vengan a ver la película de Roberto Ángel Salcedo Que siempre son clasificación A para toda la familia De verdad me encantó la película La Arimalfiallo estuvo muy orgánica Se la lució sobre todo la actuación de Carla Jata Muy buena actuación la de Carla Jata Se la comió como se dice en el cine Así que disfruten la película Los que la vinieron a ver Y los que no han venido todavía Hay tiempo porque esto apenas acaba de comenzar Realmente ya ver la película Me hace sentir muy agradecida Feliz por haber hecho un personaje tan simpático Que me lo gocé mucho en la grabación Pero cuando ya veo la película Es otra cosa realmente maravillosa Los invito a que vengan a ver en familia Un novio para mamá En los cines de Caribe en Cinemas Así, a toda la gente que venga a verla La película está buenísima Muy divertida Las niñas se roban el show Y tienen mucho suspenso Van a tener muchas sorpresas Vengan, vengan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!